Este video está patrocinado por Daizan Cards, la tienda con más juegos de cartas coleccionables de Costa Rica. Hola, en este video veremos las cartas que pueden venir en Paldea Evolved, que son cartas de expresión japonesa Triple Beat, Snowgazard y Clay Burst, que tendrán impacto en el meta con nuevos decks. Por cierto, si no son suscritos a mi canal, me serviría mucho porque voy más o menos a la mitad de mi meta de tener mil suscriptores, lo cual me serviría bastante y también si les agradan mis videos de Pokémon y otros Dragon Car Games. Pero bueno, comencemos. Primero tenemos al Pokémon que define a los decks de agua de ahora en adelante, que es Vax Calibru. Es Stage 2 y su habilidad nos permite básicamente poder poner cualquier cantidad de energía de agua en nuestra mano a nuestros Pokémon como queramos en el turno, a lo que han hecho varios Blastoise durante la historia. Y es básicamente la base para varios decks posibles. Primero tenemos a Quacoabal y X, que es Stage 2, 320 HP con dos ataques. El primero por una energía, 60 daño, se cambia por un Pokémon de la banca y el oponente cambia el Pokémon activo por uno de la banca. Y el segundo de dos energías, 230 daño, pero uno devuelve a la mano dos energías que tenga equipado este Pokémon. Entonces lleva varias energías. Su primer ataque puede hacer que uno ponga al frente al Mimikyu nuevo, que tiene Save World, que hace que no le sea daño de Pokémon B y Pokémon EX, dejando al oponente pues sin poder hacerle daño. Y si tenemos el estadio que le quita cosas y retira, básicamente aprovechamos de esto para tener una estrategia. Y como se queda sin energía, si le ponemos solo dos, podemos usar Cheryl para poder curarlo totalmente. Y son 320 HP, que es bastante. Eso sí, tiene una habilidad eléctrica, lo cual es un problema si mira y no se vuelve muy popular. Pero la estrella del show es Chien Pao EX. Básico 220 HP, cuya habilidad permite buscar del deck dos energías de agua y ponerlas en la mano. Su ataque ocupa al menos dos energías. Y uno descarta todas las energías de agua que tenga ese 60 daño por cada energía que tenga. O sea, mínimo 120. Pero con descartarle 5 no queda a lo que sea en el meta. Y con lo que es Vax Calibor es extremadamente fácil usar su efecto. Tenemos una reimpresión en este set del Superior Energy Retrieval, que nos permite descartar dos cartas de la mano para doblar cuatro energías del descarte a la mano. Perfecto para este Pokémon. Además tenemos un nuevo Pokémon Tool que le da a un Pokémon básico 50 más de HP. Para que nuestro Chien Pao tenga 270 HP y resista más. Y con Chien Pao y con Vax Calibor, Radeon Greninja se vuelve extremadamente potente. ¿Por qué? Porque podemos virtualmente atacar con Moonlight Shuriken cada turno. Por lo cual los decks de un solo premio tienen que llevar prácticamente... Manaphy y quizá varias copias. Porque si no, el Radeon Greninja va a poder tomar Chaos cada turno. Sin tener que usar a un Pokémon EX para atacar si quiera. Luego tenemos a mi Pokémon favorito de la generación que es Zincaton. En su versión EX tiene 300 de HP. Su primer ataque de dos energías hace 30 daños por cada carta que uno tenga en la mano. O sea, tiene el potencial que con muchas cartas noquear lo que sea. Y su segundo ataque de tres energías es de 140 daños e ignora la habilidad del Pokémon oponente. Perfecto para noquear a Mimikyu. Resulta que la Tinkaton de un solo premio tiene una habilidad que tiene sinergia. Uno puede una vez por turno botar una carta a la mano y robar tres. Pero... ¿Qué hacemos con esto si no juegan cosas como Roxanne o Yono? De la cual abriré pronto. Tenemos a Milotic Rapid Strike. Que tiene su aliada Duwart. Que hace que si lo pueden transferir a un supporter de la mano uno previene los efectos que tengan a uno o de la mano propia. Por lo cual cosas como Judge, Roxanne e Yono no nos afectarían con Milotic en campo. Entonces con una Double Turbo Energy y muchas cosas para robar cartas de la mano. Esta Tinkaton tendría el potencial de lo que es pues noquear lo que sea. Y tiene debilidad a Metal. Y por ahora no tenemos ningún DEN meta de Metal. Y eso le da algo de ventaja. Luego otro Pokémon que define es ese Fortress EX. 270 HP y lo importante es que... Podemos noquearlo que el oponente tome dos premios. Pero buscar hasta cinco energías. Tipo planta y ponérsela a nuestros Pokémon como decíamos. También un ataque de 120 de daño pero realmente no está hecho para atacar sino por su habilidad. Primero tenemos una gran sinergia con lo que es Wichini EX de 280 HP. Su primer ataque que es de tres energías le hace 60 daño a un Pokémon de la banca del oponente. Por cada premio que el oponente haya tomado. O sea, si reventamos lo que son dos Fortress EX. Podría estar haciendo 240 daño al Pokémon de la banca del oponente. Después tenemos a Regidrago Beastar. Que es un Pokémon que ya existe. Que en Expanded ha sido uno de los mejores DEX. Pero que en Standard no se ha movido mucho porque es un tanto difícil tener las energías rápido para que ataque. Y este Fortress resolvería este incluso para tener dos Regidrago con dos energías de Yerobite. Y no vamos a tener que ponerla de juego. Para que copie el ataque de cualquier Pokémon o dragón que tengamos a descarte. Ya sea un ataque de Gudra Beastar, Gigantina Beastar. O de este otro Pokémon que es el Noivern y EX. Que es Stage 1. Con su primer ataque hace 70 daño. Y previene el turno que sigue daño de Pokémon básicos. Excelente porque hay mucho EX básico que se usará. Y su segundo ataque hace 140 daño. Y hace que el siguiente turno el oponente no pueda jugar Energía Especial o Estadio. Por ahora no tenemos mucho deck de Energía Especial. Pero es inevitable que haya en el futuro. Por lo cual impedir que el oponente juegue las cosas de la mano va a servir. Entonces le dé una nueva vida a Regidrago con esta carta. Tiene muy buena sinergia con cosas como Roxanne y como Nihono. Ya que Roxanne hace que el oponente quede con dos cartas en la mano. Y Nihono potencialmente también. Ya que ponemos las cartas de la mano en el fondo. Y robamos igual los premios que nos quedan. Podemos hacer que el oponente quede con solo dos cartas en la mano. Si reventamos a los dos, pues, Fortress. Y como teníamos menos premios por mucho tiempo. Defiance Band va a estar activa para hacer 30 más daño al Pokémon activo del oponente. Lo cual nos puede servir por ejemplo con Regidrago. Luego tenemos a Tinglu y EX con 240 HP. Su habilidad nos dice que mientras el Pokémon activo. Los Pokémon del oponente de la banca que tengan contadores de daño y no sean EX pierden sus habilidades. Su ataque es de 3 energías, 150 daño. Y le pone 2 contadores de daño a un Pokémon de la banca del oponente. Tiene muy buena sinergia con Jaulucha. Que al entrar puede ponerle un contador de daño a dos Pokémon de la banca del oponente que elijamos. También con el Coraidon y EX para que pueda hacer su ataque fácilmente en el segundo turno. Y Penny nos sirve para volver por ejemplo al Jolucha. Ponerlo de nuevo. Y poner más contadores de daño. Haciendo que potencialmente los Pokémon de un solo premio. Los Pokémon Radiant. Y los Pokémon V o VMAX del oponente. No tengan ninguna habilidad en la banca. Lo cual los puede favorecer mucho porque siempre hay Pokémon así. Que tiene habilidades útiles. Luego tenemos a Mioscara y EX de 310 de HP. Que tiene una habilidad que nos permite botar energía tipo planta de la mano. Para hacerle pues 30 daño a un Pokémon. O sea ponerle 3 contadores de daño al Pokémon del oponente que queramos. Y por 2 energías de cualquier color. Tiene un ataque que hace 100 de daño. Pero si el Pokémon ya tenía contadores de daño. Hace 120 más. O sea puede pegarse 220. Jolucha también nos sirve aquí. Porque así podemos contadores fácilmente. Radiant Alakazam puede mover contadores de un Pokémon a otro. Lo cual es útil. Y ya que tenemos que evolucionar muchos. Esprigatito, etc. Y puede que no nos quede en alguno. Raihan nos puede salvar en estas ocasiones para tener otro. Mioscara listo para seguir atacando. También tenemos el último starter. Que es Scaleridge EX con 340 HP. El record está ahora en Pokémon EX. Su primer ataque es poder de energía. 50 de daño. Cura 30 de todos nuestros Pokémon. Su segundo ataque es 2 energías. 270 de daño. Pero 10 menos de daño. Por cada contador de daño que tenga. Tiene que tener el HP entero. Para poder atacar full 260. Tenemos un Aurekorio que. Puede curarle 20 de daño. A nuestro Pokémon evolucionado activo. Y tenemos a Raihan Sarina. Que le cura 20 de daño. A todos nuestros Pokémon. Ambos son nuevas por turno. Por lo cual tenemos potencial de curarle. Inclusive. 100 de daño. Y tenemos a Chiyuu EX. Que por su primer ataque. Hace que el oponente descarte 2 cartas del deck. Pero el segundo. Que es. De 2 energías. Y de 100 de daño. Lo que hace es que. Escojamos 3 Pokémon. De fuego de la banca. Y a cada uno le ponemos. Una energía de fuego. Excelente. Para lo que es. Scale Ridge. Y cualquier otro Pokémon. De fuego. Que lleguemos a usar. Y otro Pokémon. Que no tiene deck. Pero que puede usarse. En muchos decks. Este es Spiritomb. Que lo que hace. Es que los Pokémon. V. Del oponente. Que sean básicos. No tengan habilidades. Lo cual sirve con. Slaking. Que hasta cierto punto. Para que pueda. Atacar. Y para cosas como. Genesec V. Rapion V. Empolion V. Y Galarian Zapdos V. Entre otros. Y también tenemos. Estos 3 Pokémon. Que tienen. Un nuevo ataque. Similar a. Mad Party. Que hace 20 años. Por cada Pokémon. Que tenga el mismo ataque. En el descarte. Y el primero. Cuando entra. Nos permite. Traer. Varias copias. Del mismo a la mano. Los otros. Pues no. Pero tenemos daño. Incolor. Tenemos daño. De lo que es. Darkness. Es perfecto. Para cosas. Como. Gardevoir. Y tenemos daño. Eléctrico. Perfecto. Contra. Lugia. Y estadios. Que van a ser. Muy útiles. Primero. A Yakamo. Que lo que hace. Es quitarle. Una energía especial. A dos Pokémon. Del oponente. Lo cual. Puede impedir. Muchas fugadas. También. Tenemos. Este estadio. Que lo que hace. Es que. Si se le pone. Una energía. A un Pokémon. Poner. Los contores. Daño. Y el segundo. Hace. Que los Pokémon. Que no sean de lucha. Tengan. Una energía. Más. De coste. Retirada. Además. De esto. Tenemos. A la ya mencionada. Iono. Con lo cual. Ponemos. Las cartas. De la mano. En el fondo. Y robamos. Cartas. Igual. A los premios. Que nos quedan. Una carta. Que se va a jugar. Demasiado. Luego. Tenemos. Esta energía. Y si la ponemos. Un Pokémon. En la banca. Se vuelve. El activo. Perfecto. Si. Ocupamos. Pues. Que el de la banca. De la razón. Y por último. Una nueva. Energía. Triple. De todos. Los colores. Pero. Con ciertas. Limitaciones. Solamente. Si ve. Para Pokémon. Sin caja. Premio. Evolucionado. Y solamente. Da. 3 energías. Del color. Que. Si. 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 Si.